Música Hola mi gente estamos aquí Este es mi hogar Estamos trabajando Lo que es Mi CD El Sentimiento y Calle Para que la gente Salga de duda Esta la melodía está trabajando en su proyecto Como solista Ya lo vieron en 100% Urbano que hicimos el debut Y cantamos varios De los temas que estamos promocionando Y ahora mismo lo que estamos trabajando Es en este proyecto Que es Algo bien internacional, tenemos Estamos enfocados En la bachata urbana Pero también tenemos Varias fusiones, cumbia Reggae Diferentes tipos de música Pero siempre enfocados en el público urbano En realidad Que te digo Yo no soy un tipo que está encasillado en un solo género Yo soy un artista Y en verdad Yo estoy enfocado en hacer música El rap es una pasión A mi me apasiona el rap Pero en realidad Yo quiero crecer como artista Quiero llevar un mensaje a la juventud Quiero que mi música Que sea reconocida internacionalmente Y yo entiendo que Este era el momento de yo Trabajo un proyecto más serio Un proyecto más Acabado Y creo que En verdad el rap a mi me gusta En verdad me apasiona El rap El rap es un estilo de música El rap es una música El rap es una música Como lo es un merengue Como lo es la bachata Como lo es cualquier tipo de música Tu me entiendes Ahora El que lo ve diferente El que lo ve como una religión O como un No se como lo quiera ver Yo lo veo como una música Como yo Yo no tengo Ningún Ningún tipo de De diferencia En realidad Esta la melodía Le apasiona Me gusta Pero El artista siempre tiene que evolucionar Tu siempre tienes que estar Buscando cosas diferentes Para que el público Tu no puedes estar siempre haciendo lo mismo Porque el público Entonces Te vas a cansar de lo que tu vas a hacer Tu siempre tienes que estar haciendo cosas diferentes Para entreganar al público Porque eso es lo que hace un artista Yo hago música para el público Tu entiendes Y si el público Considera Que deja la melodía Se oye bien En tal o cual género Que eso es lo que yo voy a hacer Porque yo me adentro al público Aún detecta la melodía Desde antes De estar en el batallón Estaba Estaba en su proyecto Yo no Esto no es nuevo Para mí Porque en verdad Yo siempre estaba enfocado En el proyecto personal Siempre también estuve haciendo colaboraciones Con todos los integrantes del batallón Pero ahora Simplemente yo estoy enfocado En esta vuelta nos fuimos un sentimiento Miento Cada persona que está en el batallón Un colaborador Todos los que están ahí Son colaboradores Los productores Los Los que bregan con páginas Los diseñadores Cada Cada integrante del batallón Que canta Todos son colaboradores Porque esto no es un proyecto Eso no es un proyecto Eso no es un proyecto De una sola persona Es un proyecto De un grupo De un conjunto Que cada quien aportó Su grano de arena Para que hoy Este en el gusto En el gusto cultural Los que miraban tu adiós Ya no lloran por ti Mi gente Yo espero que 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 en verdad No lo tomen No lo tomen como que Deca la melodía Que traicionó Que se fue O que se estuyó Que tuvo problemas Deca la melodía Simplemente Es un humilde chamaquito Que Que lo que quiere es Llevar su música A Aguas extranjeras Que lo escuchen En otras En todas las partes del mundo Tiene un sueño Demasiado grande Quiere dejar de comer arroz con huevo Para comer marido Exactamente Y La música en verdad Es un negocio Tu me entiendes La música Hay que verla como un negocio En verdad Es una pasión A ti te gusta la música Pero de algo Tu tienes que vivir De algo Tu tienes que De algo Tu tienes que vestir De algo Tu tienes que comer De algo Tu tienes que 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 Simplemente Tu no vas a dar el día entero Ok Me gusta la música Me gusta la música Pero Tu tienes que ver dinero Porque en verdad Tu tienes que comer Tu tienes que vestir Y en verdad Es un negocio Simplemente La música es un negocio Le doy gracias a toda la gente Que me apoyó Durante Durante todo este tiempo Que tuve en el batallón Y la gente Que me sigue apoyando Y me sigue dando todos los días Todas las bendiciones Todas las bendiciones Para que yo eche pa'lante De verdad La gente Que esta conmigo Día a día Y que Que me echan mil bendiciones Para que yo siga adelante Y para que este proyecto Este encaminado Estoy con la compañía Y al music Que son los que ahora mismo Están Trabajando Lo que es Mi CD Sentimiento y Calla Y el creador Henry Y Jeff & Keith Que son los productores Que están trabajando En mi proyecto De verdad Mi gente De corazón Mil gracias Por todo el apoyo Que me han brindado Y ya ustedes saben Que la melodía No va a alcanzar hasta que, hasta que en verdad logre su amor. Si ustedes saben mi gente de Cala Melodía, Sentimiento Calle Cominzón, si ustedes saben, me pueden contactar por el Twitter, arroba de Cala Melodía, y por mi Facebook, facebook.com, slash de Cala Melodía, y en mi página www.decalamelodía.com y ustedes saben, no dejen de visitar SaborUrbano.com y ustedes saben, entre para allá, que ahí está todo.